Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos a las noticias rápidas del The Division 2 Y es que como todas las semanas ya tenemos confirmado el horario del mantenimiento que habrá mañana, día martes 7 de junio del 2022 Tendremos mantenimiento de 3 horas de 9 y media, 12 y media hora española Aquí tenéis los diferentes tiempos horarios por si tenéis alguna duda Y lo importante y lo más llamativo de este mantenimiento es que al fin veremos el Fireview Crew Aparel Event Empezar, a ver como lo han traducido en español El evento de indumentaria de Fireview Crew Comenzará al fin, una vez se complete el mantenimiento No os preocupéis porque tendrá un mes de duración, tendremos tiempo de sobra para verlo en el canal La máscara Chillout ya no caerá, ya no caerá Se solucionó un problema por el cual las actualizaciones de experiencia se restablecían a cero después de unirse a una partida en conflicto O sea, que también muy importante solucionar el tema de conflicto, ¿vale? Muy importante dentro de poco, si alguien se ha visto afectado por esto será recompensado Y la máscara Chillout, para quien no lo recuerde, era la máscara aquella que nos salía en Navidad ¿Os acordáis? Que realmente tenía como si estuviera congelada un poco La máscara, tenéis en el vídeo un canal donde digo cómo conseguirla Y... Y las la enseño y tal Y parece ser que seguía saliendo después del evento de Navidad O sea que es la última oportunidad de conseguirla Ir a por ella si la queréis Y... No olvidéis Que en Navidad, en principio, se podrá volver a conseguir con los eventos de Chill De Navidad O sea que, nada, en resumen Si queréis en la descripción os voy a poner el vídeo de la máscara Para que le echéis un ojo No os preocupéis Mañana tenemos solucionado lo del PvP del conflicto Quitan el tema de que no salga la máscara que tenía que ser en Navidad Lo único que cambia es eso, la skin y tal, no os preocupéis Y... Que al fin tendremos el nuevo evento de ropa Donde conseguir nuevas máscaras Nuevos objetos para nuestros agentitos Y hacer algo más en el de Division Mientras continuamos Recordad la cacería que se acerca El nuevo objetivo Toda la información, como siempre, aquí En vuestro canal En el canal de la Tito Familia Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo Recordad que estamos en directito En el Tito Youtube En Tweets Hasta la próxima